¡Cómo se ve todo! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Cuchupe! ¡Acerguémonos! ¡Suscrédense! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Son tiernos! ¡Vamos al planeta Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Es Bud Light Gear! ¡Miren! ¡Track y sus amigos! ¡Vamos! ¡Y este es burro! ¡Hasta aquí el rato! ¡Chao! En el día del mundo, ven a la juguetería de tus sueños. ¡Ven a Farabella!